Esa noche de locura Me entregaste tu ternura Y después yo sé que nunca Y si puedes estar con otro como estuviste conmigo Entonces serías un monstruo Un engaño que vive Nada más que un engaño Diego A una... A una criada de Constitución No por eso No solamente por el despecho Es por la desilusión Mira, te juro que soy capaz de ir ahora mismo a la casa de Constitución Y desenmascarar a esa mujer Que la pongan en la calle Bueno Evidentemente lo que nos une es el agua Usted No está mal, ¿verdad? Hay que salir de aquí ¿Por mí? Yo creí que usted se estaba ahogando De no verte, tal vez Hay que salir de aquí Espérate un momento Entonces serás tú Eres tú La... La que tenía fiebre Pero tú no puedes estar aquí Cállese, por favor, que no nos vean ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que me van a votar, eso es lo que pasa Yo te recojo Estás contratada ¿Qué va a hacer usted aquí? Yo no sé qué voy a hacer aquí Esperarte Eso es lo que he hecho Buscarte Y pensar que estabas aquí Aquí mismo, en la piscina No leíste mi aviso, salió en todos los periódicos Te he buscado, Eugenia Te he buscado como a nadie Te he buscado como a nadie ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces en esta casa? Bueno Aquí está mi vida Sola Con un alma en pene y sin que nadie me rece ¿Pero por qué me tenía que pasar? ¿Por qué con ese desgraciado? Y yo... Yo ahí, si puede decirle a la Candela Mira, Chamita Este tipo es lo que es un desgraciado Bueno Yo traicioné su amistad La traicioné a ella Y si eso tiene consecuencias Ay, me estoy sintiendo rara Me estoy sintiendo rara Ay, Dios mío, que no sea Ay, que no sea, por favor, que no sea Creí que otra vez te ibas a desaparecer Cállese, hable, mamá Y tú, usted no se imagina lo que puede pasar si nos descubren Uy, ¿qué puede pasar? Claro, como usted no trabaja aquí Tranquila, que todos están durmiendo La señora Constitución no Porque hay luz en su cuarto ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Es el coco, te va a comer No faltaba más Bueno, lo que pasa es que a ella no le gusta que yo esté hablando con la visita ¿Y quién te ha dicho a ti que yo soy una visita? Yo soy Anselmo y Triago Y tú me salvaste la vida Mentiroso, yo no le he salvado la vida a nadie Usted estaba ahí buceando y yo fui de gafas Ay, meteme ahí Bueno, lo que falta es que me dé asma ¿Asma? No, dejaste una bombita en mi casa Mire, no me hable de eso Pero, ¿de qué más te voy a hablar, Eugenia? Esa noche me comporté como un imbécil Quería decirte Quería decirte que Que no es eso Que no es una trampa Que lo que pasó estaba en mí Pero en mí no En mí no Eugenia, Eugenia, yo... Mire, yo fui para su casa Porque usted me dio su tarjeta Porque me dijo que me iba a ayudar Y yo estaba en la calle Por eso fui, porque usted me iba a ayudar Y yo sé, yo sé Y metí la pata Y una pobre amiga tuya ahorita está saltando ¿Quién? Zoraida ¿Qué pasó con Zoraida? No, ahora nada Ahora nada Eugenia, yo te he buscado Yo sé que tú no me entiendes Que... Que crees que soy una trampa Una aventura No es así No es así, es... ¿Cómo te digo? Yo lo he pensado, lo... Lo he pensado mucho Pero bueno, ¿de qué me está hablando usted? Yo no entiendo De ti y de mí Bueno, ¿y qué hay entre usted y yo? Nada, ahora nada Pero yo te quiero en mi vida Y te voy a tener en mi vida Usted está mal No, 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 no Yo no estoy mal Una persona que quiere darlo todo No puede estar mal Eugenia Yo sé que hay otro Que hay alguien dándote vueltas Y sé quién es Sé que está aquí Y tú te fuiste de mi casa Pero yo quiero que tú seas mía Yo quiero merecerte Y tú no vas a poder de tanto amor Eso te lo profetizo hoy Y se va a cumplir Aquí te lo estoy diciendo Eugenia Tú te fuiste de mi casa Por un beso Por un beso mal dado Fue el primero Y perdí El próximo Es tuyo Te pertenece ¿Pero por qué? ¿De qué me está hablando usted? ¿De amor a quién? ¿A quién? ¿A alguien que usted no conoce? Que no sabe quién es No sé No quiero saberlo Ni me importa saberlo Eugenia Tú estás aquí Aquí Y ahí se va a quedar Nadie me lo va a impedir Te lo juro Nadie me lo va a impedir ¿Y esto, señor Itriago? María Eugenia, ¿qué haces aquí? Esa noche de locura Despiértate y óyeme Te quiero mañana a primera hora en la oficina A primera hora Quiero hablar con la tal Yahaira Montilla Me la buscas y me la llevas ¿Está bien? Pero no entiendo ese jueguito que tiene En segundo lugar quiero que me busques a alguien A un detective privado Sí, quiero que siga a alguien Y también quiero saber un dato Un solo dato Es algo que quiero saber Así que a primera hora mañana, Milagros Está bien Dale Voy a saber quién anda contigo, Diego Lo voy a saber ¿Pero qué pasó? Nada, me marié, caí en la piscina Y bueno, si no fuera por ella Pero el señor está empapado Ajá Yo le voy a ir a buscar algo Bueno, yo estaba cerca y... Es que este ángel se tiró al agua Y me sacó Motivo por el cual yo le estaré eternamente agradecido Díselo a Constitución Y que le aumente el sueldo Que si no fuera por ella, su ex socio No estaría contándolo ahora Hiciste bien ¿Cómo que hizo bien? Bienes poco, me salvó la vida Y tú dices que hizo bien Claro, claro Yo quise decir Pero... Por favor, yo le voy a ir a buscar un suéter Algo caliente, algo de lana María Eugenia, alonte al señor Itriago Yo... Vuelvo enseguida Hay que ver que usted es bien mentiroso ¿Y qué mentira dije? ¿Qué? Y que yo le salvé la vida Yo no salvé ninguna vida Porque usted no se estaba ahogando Hay muchas maneras de salvar una vida Eugenia, me voy a mi casa Me voy a mi casa sabiendo que te encontré No te voy a decir nada Voy a ser... Voy a ser... Sabrás de mí Porque quiero estar en tu vida Esa es mi palabra Mire, yo tengo mi vida bien complicada Por favor, no me la complique más No, al contrario Es como una apuesta, un reto Eugenia, tu vida va a cambiar Y tú ni siquiera sabes cómo es No me busque un problema con la señora Constitución Al contrario A lo mejor es la señora Constitución La que se va a buscar un problema contigo Aquí está, señor Itriago Gracias Bueno, yo me voy a dormir Vaya, vaya a dormir, Ángel, vaya Que voy a soñar con usted Bueno, por haberme salvado la vida, por supuesto Mañana voy a llamar a la señora Constitución Y le voy a sacar un permiso E invitarla a almorzar Por haberme salvado la vida, por supuesto ¿Eh? ¡Viejo! ¡A levantarse! Viejo, no seas flojo, ¡levántate! ¡Va! ¡Va! ¡Levántate, vale! ¡Vamos, vendejo, chico! ¡Va! 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 No seas criminal, chico! Te traje cachito, eso, lo puedes agarrar tú y que te pinchen, eso es lo que tiene ricos los cachitos. Te traje café sin espluma como a ti te gusta, pero bueno. Eso, gracias. Mira, y sacchito. ¿Y se puede saber qué haces todo aquí a esta hora? Vine a darte un abrazo. Vine a darme un abrazo. Y pues no lo dejaste para el mediodía, para las doce, para que me lo hubieras dado con el himno nacional, chico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Que hay alguien, ¿alguien dónde? Alguien en mi vida. Que me volví a encontrar, viejo. Volví a encontrar, y te lo debo a ti como tantas cosas. Bueno, ¿me vas a dar mi abrazo o no me vas a dar mi abrazo? Dame el abrazo. Ay, qué vamos a hacer. Mire, Diego, ayer me dijo tu hermana y que tú, que me ibas a traer a alguien al sábado Sí, voy a tratar de traerla ¿Y quién es ella? Cuando la conozca me vas a entender Tiene cara como, cara como de niña, hermosa ¿Ah, sí? Pero bueno, chico, mira, ¿y tú no crees que es muy temprano, hijo? ¿Cómo me vas tú a venir a la casa a decirme eso? Si es demasiado temprano, chico Mira, yo ayer pasé la peor noche de mi vida Una noche horrible, hijo ¿Tú sabes que me para una muchacha por allá por el Panteón Nacional Y me dice que le di una carrerita Para allá, para el cementerio arriba Imagínate tú Me ha dejado esperándola tres cuartos de hora Y encima de eso, entonces después tengo que traerla para el centro Y la muchacha con una lloradera ahí En el carro Y llora, que llora, y llora Total, que perdí toda la noche Ahí va a venir tú a hablarme Y que se esté enamorado Viejo Dentro de un tiempo voy a comprar una casa Y quiero tenerte ahí Con tu nieta ¿Y con quién va? Bueno, a lo mejor con alguien más Esa noche de locura ¡Gracias! 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 Que Dios te bendiga, hijo ¿Usted me llamó señora? Por lo visto pasaron cosas en esta casa Sí Lo único que lamento es que no me hayan avisado Bueno, es que fue más el susto Aprecio lo que hiciste, ¿sabes? Porque Anselmo es una persona a la que yo quiero mucho Y tú demostraste valentía A mí me gusta la gente valiente Por cierto, Anselmo llamó para invitarte a almorzar Cosa que me parece muy bien Así que ya yo hablé con Elena Y tienes el día libre hasta la noche Gracias, señora Te pones el mejor trapito que tengas, ¿oíste? Porque no vas a comer a donde tú acostumbras Mira que Anselmo quiere hacerte un gesto Es que... No seas montuna, mijita Anselmo es capaz de llevarte al mejor restaurante de la ciudad Así que alegre esa cara Todavía hay milagro De resto, trata de aprender de aquí a mediodía Cómo se agarran los cubiertos Una cosa muy importante No vayas a salir corriendo a sentarte Espera a que él te ofrezca la silla ¿Oíste? Y camina empinadita Y no vayas a comer aptorada Me haces el favor Come suavecito Si mastica suavecito como buchito ¿Oíste? Tampoco vayas a pedir lo que vas a comer No vayas a que metas la pata y pidas tres postres Tú le dices a Anselmo Ay, yo no sé qué pedir ¿Usted me puede ayudar? Y te juro que vas a comer riquísimo Una cosa No vayas a pedir palillos No se te ocurra pedir palillos Después de comer Nada de palillos Olvídate de los palillos Vamos, adiós Eh, señora Mire, el carburador del automóvil está tapado A mí me gustaría revisarlo después que la lleve Pero ese carburador no se revisó el mes pasado No, lo que se revisó el mes pasado fue el filtro Pues yo juraba que era el carburador Está bien Me dejas y llevas el carro al taller Después me da la factura, ¿eh? Sí, señora Mira, mijita Tú vas a limpiar la sala, ¿no? No, señora ¿Entonces qué haces ahí? Ya me iba Perdón Ay, y la cosa es que ella me dijo que quería dormir hasta el mediodía Ay, esa muchacha se dormilona, ¿verdad? No, mire, dile que es urgente, por favor, ¿eh? Ah, bueno, si es urgente Sí, de parte del Kennedy Está bien Sí Chao, linda Muchacha bonita, caramba ¿Reservaste López? Llamé, señor Pero todavía no hay nadie Sí Tiene razón, es muy temprano Pero a las diez llamas ¿Dos personas, señor? Dos personas, López Ella y yo Me alegra verlo contento, señor Y ni siquiera me refrié Oh, menos mal La encontré, López Eso es una suerte, señor Esta casa va a dejar de ser grande Va a encontrar su tamaño Va a dejar de ser una casa muerta Lo felicito, señor López Ven Mañana quiero que llames al ingeniero Guinan Dirle que lo quiero ver bien temprano Voy a construir una piscina En la parte de atrás Una piscina bien grande Con toldos Y que quede bien hecha Y quiero que Guinan se encargue de eso Todo está bien Todo está muy bien Ya lo veo, señor López ¿Enviaste las flores? Es que un día cuando se aclare todo Me voy a dar el gusto Decísalo en su cara ¿Qué se cree la mujercita esa? Buja ridícula Menos mal que Diego Diego Que voy a decirle Que lo olvidé Que nunca fue Que no soy nadie Sino una capaz de pedir palillos En un restaurante ¿Me quieres ayudar? Sí, a dónde lo llevamos ¿Cómo que a dónde lo llevamos? Es tuyo Es mío Bueno ¿Tiene una tarjeta? Sí, gracias Gracias por salvarme la vida Estaré aquí a las doce Supongo Que te lo envía el señor Itriago Sí Es un ramo hermoso De todas maneras Es un gesto de un caballero No lo entiendo Te lo digo para que no te vayas a hacer ilusiones Este ramo significa agradecimiento ¿Y qué otra cosa podría significar? Tú sabes que hay mucha gente que se hace ilusiones Pero yo no Eso me alegra Esto te acaba de llegar Creo que te conocí desde siempre Caramba Por lo visto estás muy solicitada Muy regalada ¿Quién te envía esa rosa? Esa noche de locura Creo que te lo interesa Lo trajo un empleado Tienes razón Lo que pasa es que en esta casa Todos los asuntos son de la señora Méndez Y para serte franca Es la primera vez que veo que el personal recibe flores Y mucho menos dos envíos Bueno De todas maneras la señora tendrá que enterarse En esta casa no entra nada Sin que lo sepa la señora Son sus órdenes No le hagas caso Ay, que es difícil no hacerle caso Es una envidiosa Porque como nadie le manda nada Alacrane Yo le mandaría un ramo de alacrane Vete con cuidado Que es muy intrigante ¿Y quién te mandó esa rosa? Nadie Bueno Si no me lo quieres decir No me lo digas Es que no tiene importancia ¿El novio? No importa Bueno Me voy Me voy Y te dejo solita ¿Eh? Epa ¿Cómo amaneciste? Hola Bien ¿Cómo está el azar? Sin novedad Bueno, yo voy a verlo No, 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 no Aprovecha tu día Ya la señora Constitución me contó ¿Qué? Que anoche te metiste a salvavidas Ah, eso No has podido pescar una pulmonía, ¿oíste? No, no fue nada Fue pasajero ¿Y esta belleza? Me la mandaron ¿Quién es? El señor El señor Itriaga Sí, el señor Itriaga Muchacha Tú naciste parada, mija Es que se le ve la clase Pero qué belleza Mira, a mí me mandan un ramo así Y yo no saludo a nadie en tres días, mi amor Sí, la verdad es que es bonito Bello ¿Y esa rosita? También me la mandaron ¿Ah, sí? ¿Quiénes te la mandaron? Bueno Ay, ya sé Esa te la envió tu novio, ¿verdad? Y con tarjetita y todo Segurito que ahí te pide disculpas Bueno, más o menos Tú lo vas a perdonar, ¿verdad? Te fija Que las penas de amor no duran Te fija que todo tiene arreglo Mira Y viéndolo bien Yo prefiero la rosa al ramo Porque la rosa es de amor Y el ramo es de agradecimiento Mira, ¿por qué tú no lees la tarjetita a ver si? Si te dice que te quiere, algo así Sí Me dice que me quiere mucho Ay Es que penas de amor no duran Ay, muchacha, mira Es que tú mereces ser feliz, feliz, feliz Por Dios que te lo mereces Te lo mereces por gente Así que escúcheme bien Usted me lo va a perdonar Porque mira que se le nota la decencia Esa rosa, esa rosa es decencia Sí, Elena Yo lo quiero mucho Yo nunca había querido a alguien así Pero, chica No me lo digas así como que si vas a llorar No seas boba Dímelo con una sonrisota Pero bueno, María Eugenia Tú vas para el cielo y vas llorando, chica Mira, tú tienes tu día libre Entonces, búscalo Quierelo Vive Mira que después lo que le queda a uno son los recuerdos Es que uno nunca tiene lo que quiere tener Señorita, ¿llegó el doctor Mendoza? No, doctor Loján Cuando lo haga, avíseme Quiero hablar con él Sí, doctor Gracias Al diablo las órdenes de pago ¿Dónde está ya Jaira Montilla? Doctora Perdomo, afuera la solicitan Álvaro Qué raro No, es una mujer Lamentablemente yo no me puedo sentar a esperar ¿Por qué no está aquí ya Jaira Montilla? La estoy localizando, señora ¿Y dónde está? Es que no tiene teléfono, es imbécil Hoy mismo la encuentro, señora Más te vale, Milagros Más te vale Yo quiero que venga aquí Que se ponga derecho Como dicen los abogados Quiero que me explique Por qué no se fumó de mi vida Después que le di ese cheque Hace más de un año ¿Qué es eso de estarse presentando En la boda de quince y último? ¿Se casó? No, no se casó Me firmó el papelito que yo quería Pero no se casó Las cosas no salieron como era De esperarse por la terquedad de Altagracia Era tan sencillo Casarse Y divorciarse en tres patadas Pero No Bueno, ya eso es pasado Ya se verá Despreocúpese, señora Yo le conseguiré a Jaira Montilla ¿Quién es ese elemento Que está en la recepción? Bueno, es la persona Que usted me pidió anoche ¿El detective? El mismo Tiene cara de invento, Milagros Con tal que no me vaya a salir Como la ya Jaira Montilla Es el mejor del país Además cobra carísimo Dile que pase Enseguida, señora Milagros Señora Espero que sea discreto Que no vaya a salir de Bocón Es un profesional, señora Hazlo pasar Lo voy a saber, Diego Voy a saber quién está contigo Ordenes, señora Mendes Esa noche De locura Me hace el favor Y me cancela todas las citas De esta tarde Porque no voy a estar Sí, doctor El doctor Luján me pidió Que le avisara Cuando usted llegue Ah, perfecto Entonces avíselo O no Mejor yo voy a su despacho No, no hace falta Podemos hablar aquí Con permiso Buenas Buenas Buenas, ¿qué desea? Quiero hablar con la señora La señora no está Ay, pero qué problema Tardará mucho en volver ¿Y qué es lo que usted quiere hablar con la señora? No, mi amor Eso es algo muy personal Niña, qué emoción Pero, ¿qué milagro tú aquí? Lo que voy a decirte Es algo muy delicado Muy delicado Y a la vez Muy doloroso ¿Te oigo, Isaias? Es algo que supe anoche Algo sobre una mujer A la que Débora supone Que yo le regalé una ropa de Pilar Bueno Yo no quise creerlo esa noche Es que si lo hubieras creído Isaias Hasta ese día hubiera pisado tu casa Diego En primer lugar Yo no tengo por qué Darte explicaciones de nada Te estoy hablando De una ofensa Que se le hace a mi hija Y a ti se te olvida Que tu hija fue mi esposa No A quien parece que se le olvida Es a ti Entonces no tenemos más nada De qué hablar Diego Vas a oírme No pasó mucho tiempo Después de la muerte de Pilar Y yo te dije que Debías reiniciar tu vida Integralmente Como cualquier hombre Yo no acostumbro a hablar De mi vida, Isaias Pero lo que te dije Tiene un límite La mujer que yo aspiro A ver en tu vida La mujer que va A criar a mi nieta La mujer que va A educarla Tiene que ser Alguien Alguien digna De reemplazar a mi hija La dignidad la decido Yo, Isaias Diego Es sabido Que es una Una sirvientica Que trabaja En la casa De Constitución Méndez Esta conversación Se terminó, Isaias No No se terminó Si tú estás desquiciado Yo no Si tú eres capaz De irrespetar El recuerdo de mi hija Yo no Quien esté irrespetando El recuerdo de Pilar Eres tú Tú que calificas A las personas Como si fueran perros de raza Yo sé lo que estoy haciendo Y por qué lo estoy haciendo Yo podría explicar Perfectamente La estupidez esa De la ropa de Pilar Pero no me da la gana Diego Estoy dispuesto A hablar con Constitución Méndez Para que le echen a esa mujer ¡Hazlo! Al fin y al cabo Constitución Méndez Es tu jefe Y te da órdenes A mí no Yo no tengo jefe ¡Hazlo! Diego Soy capaz De quitarte a mi nieta Y tú sabes Que soy capaz A ti se te olvida Que yo también Soy abogado Y sabías Diego Diego Si fue un momento Una pequeña aventura Si fue Si fue por una necesidad De hombre Si Así si puedo Entenderlo No me interesa Que lo entiendas El puesto Está vacante Es una investigación Rutinaria Varias veces Se ha hecho Con el personal De confianza De esta empresa Ahora pues Yo quiero que usted Investigue a alguien Porque la empresa Está dispuesta A llevar a esa persona A un cargo Importantísimo ¿Usted quiere conocer Sus antecedentes? No Sus antecedentes No me interesan Para nada Los conozco Yo quiero saber De él Cómo es ahora La gente Que visita La gente Que frecuenta A dónde va Quiero saber Por ejemplo Las mujeres Que hay en su vida ¿Cómo le digo? Si es una persona Estable No creo que Averiguar todo eso Sea problema Por supuesto Confidencialmente Ah, eso sí Eso es importantísimo Porque esta persona Que le estoy mandando Investigar Es una persona A la que yo aprecio Muchísimo Y si lo estoy Contratando a usted Por una razón De empresa Estamos de acuerdo En lo personal Pues Me llevo muy bien Con esa persona Estamos de acuerdo Entonces solamente Me hace falta saber El nombre de esa persona En estricta confidencia Desde luego Se llama Diego Mendoza ¿Y dónde vive? Yo le voy a dar La dirección de su casa Y la dirección de su trabajo Señor Pimentel Señor Pimentel Yo quiero que usted me llame En cuanto sepa algo A cualquier hora Descuide Señora Méndez Pronto sabrá De mí Perdón Chica, chica Nos conocemos En casa De tu tía Rosa ¿No te acuerdas? El día del bautizo Bueno, a lo mejor No te acuerdas Porque nos vimos Tan poquito rato Sí, sí Yo me acuerdo ¿Y estás trabajando aquí? Sí, hace unos días ¿Y tu tía Rosa ¿Cómo está? Bueno, hace tiempo Que no la veo Perdón Creo que ya le dije Que la señora Méndez No está Sí, sí, disculpe Es verdad que me dijo Que no estaba la señora Méndez Bueno, qué problema Tendré que volver otro día Porque ella es una señora Tan ocupada ¿Tú me quieres acompañar? Porque tengo que mandarle Un mensajito a tu tía Rosa Sí, sí, yo la acompaño Vamos pues ¿Cómo lo oye? La propia en persona ¿Y qué hacía? La propia metía en casa De la candela Ay, se estaba viendo Con la cumbamba ¿Cumbamba? La cumbamba ¿Quién es la cumbamba? Es una brujita Bueno, se la da de bruja Fíjate tú que se la pasa hablando Todos los días Con unos grillitos Yo no sé qué le dirán, chica Mira, papá ¿Y tú la viste? ¿Hablaste con ella? ¿Y para qué tú y yo, corazón? Claro, que hablé con ella Besito mañana en su oficina ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? A mi trabajo Viste, pajarito Que yo no estaba equivocada Ay, Kennedy Es que tú eres la suerte No tanto, pero por ahí voy Escúchame bien, Kennedy Óyeme bien Te estoy escuchando, corazón Yo no sé cómo te la vas a ingeñar tú Pero tú tienes que conseguir Que ese trabajo sea en la casa de la propia Tú te le vas a ofrecer lo que sea Silvina, Silvina Porque si tú, papito Entras en esa casa Para mí no sé facilito Me tiene ahí ¿Cómo recomendada tuya? Esta bombita Kennedy no me falle Y dale la vía a la Constitución, Méndez Se me complica la vida, chico Ay, Silvina ¿Tú te acuerdas de mí? Mira, yo creo que tú y yo no tenemos nada de qué hablar Al contrario Ya eso se terminó Y en todo caso hay cosas que prefiero no recordar Alta gracia, hay algo que para ti y para mí es muy importante y tú debes saber Estos son el muy triago te encontró Catira, pero qué momento Ay, Candela, yo me tengo que ir de aquí lo más pronto posible Pero, ¿por qué, mi? Es que yo siento que esto se va a terminar Ay, mi amor, ¿pero qué quiere ese mangote contigo? Ay, Candela Cuéntame Bueno, quiere conocerme, quiere Quiere empatarse, mi vida Empatarse Bueno Mira, sinceramente Ese hombre está loco por ti No, ese hombre está loco todo Mira, mi amor, cuando él estuvo en la casa Que estaba Zoraida Que por eso fue que Zoraida te mandó la cartica Que ya no sirve de panada la cartica Pero termina lo de sí, Candela Bueno, mi amor, es que lo vi clarito Ese hombre está enamorado de ti Mira, mi vida, no mires para atrás Porque tú lo que tienes atrás es un pasado muy feo Tú lo que tienes es una acusación de asesinato Y ese hombre es tu futuro, mi amor Ese mangote, bellote, con billetote O sea, rico ¿Tú sabes lo que es rico? Con dinero, mi amor Con plata, con real Bueno, ¿y qué? Bueno, mi amor, que te lo mandó San Onofre Ese hombre es tu salvación, mi vida Si tú quieres salir con bien de esta casa Ese hombre es tu salvación Porque tampoco te estás casando con un limpio Tú sabes si a ese hombre se le ocurre casarse contigo Tú vas a ser la señora Itriago ¿Y quién va a sospechar de la señora Itriago? Tú me estás entendiendo, Catirita Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir Fíjese qué extraño yo pensaba pasar por su casa estos días ¿Y hay alguna noticia? Pero usted sabe que esto es un proceso lento, pero seguro No quisiera adelantar la fecha ¿Y qué hay de la investigación? Marcha Marcha sobre ruedas ¿Usted se acuerda de esa lista que yo le mostré en aquel cafetín Que usted estaba con una muchacha Y la muchacha se descompuso? Eugenia Montiel Bueno, pues yo he estado descartando de esa lista a ciertas personas Entonces de la lista descarté a tres que no podían ser Y me quedan cuatro Estas cuatro son Carla Lozada Ángela Zaguero Eugenia Montiel Creo que fui bastante claro con respecto a Eugenia Montiel Sí, usted ha sido muy claro Yo sé que es un caso de recuperación Inclusive usted me dijo que se había recuperado totalmente Pero, mire, yo tengo unos cuantos años en este trabajo, ¿sabes? No muchos Pero lo suficiente es como para saber que Que una malandrita de esas en un momento le pone una carita de santa De angelito Pero a la primera que usted se descuida Raz Vuelve y cambia Pero si Eugenia Montiel ni siquiera está en el país ¿Y cómo lo sabe usted? Eso no lo sé yo Porque hablé con una persona que me lo dijo Una persona que tiene razones para decirlo Eugenia Montiel se casó No me diga eso, doctor Se casó Por supuesto que se casó Es más Lejos de guardarme odio Todo lo contrario Me escribió con cariño, con respeto Inspector, le voy a pedir Por favor, que no involucre más a Eugenia en esto Mire, usted sabrá Usted sabrá Yo sé perfectamente lo que le estoy diciendo Si yo no lo pongo en duda, doctor No, mire Yo no tengo ningún interés en arrestar a Eugenia Montiel No, no Ni siquiera de amargarle su vida No Pero usted la vio No le estoy diciendo que se casó Que no vive aquí Que hablé con una persona que la conoce como nadie ¿Endrina Montoya? ¿Ese día? Sí Fíjese qué extraño Yo también quiero hablar con esa señora Montoya Lo que pasa es que no he tenido la misma suerte que usted tuvo Me gustaría que si usted la ve La mandara por acá, por la oficina Para que habláramos un ratico Inspector Mire, no hay problema No, no, no A lo mejor es así Como usted me dijo Que se casó A lo mejor es la honradez personificada Pero qué extraño Sobre todo eso de que se casó Primera noticia Además, yo pasé por el pueblecito Donde ella vivía Y me dijeron que andaba con una amiga Y se fue de viaje en un autobús ¿Sabe cuándo fue eso? ¿Cuándo? El mismo día que lamentablemente murió su esposa O mejor dicho, la asesinaron Yo no quiero decir nada con esto Pero no le parece un poquito curioso Y que tú, aunque tienes otro dueño Y que tú, nunca olvidas en tus sueños Que fui yo quien te hizo señora con mi amor Sigo siendo el que te adora Y tú siempre la señora Que a escondidas me desea Porque soy tu error Además, piense que cuando Otro te pese en la boca Aunque es una idea loca Sientes mi sabor Y que tú, nunca olvidas en tus sueños Y que tú, nunca olvidas en tus sueños Y que tú, nunca olvidas en tus sueños